¡Wooow! 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código de descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis un héroe. Así que, si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Comenzando con las noticias de la próxima semana en Destiny, habrán más puntos de nivel en la vanguardia en asaltos de ocaso durante toda la semana. Hay más en recompensas, así que aprovechadlo. También, el asalto de ocaso será campo de demostración y será el primer asalto de ocaso Gran Maestro de Strat esta temporada. No lo mencionan ahí, pero sí, los Gran Maestro regresan este 5 de Julio. También llegará calcinación por equipos al Crisol, así que tenedlo en cuenta para sacar el desafío semanal. Y en cuanto a la rotación de incursiones y mazmorras, tendremos Cripta de la Piedra Profunda y la Mazmorra Profecía. Esta temporada ya os he subido guías de todas las mazmorras jugando solo sin morir con las 3 clases, así que no tienes excusa para no hacerlo, ¿vale? Ve por ello. En cuanto a Chul, este fin de semana se encuentra en Nesos. Os lo voy a enseñar en el mapa para los que seáis New Light, ¿vale? Aquí tenéis el planeta Nesos. Aterrizáis aquí en Tuma del Vigia, y justo aquí encima del árbol donde habéis visto, pues lo encontraréis. Nos ha traído Señor de los Lobos, en plan top exótico, la verdad, está muy bien. Sobre todo para el PvP, a día de hoy sigue estando bien. Hay algunos quizás un poco mejores, pero está bien. Así que hazte con él si no lo tienes. Luego tenemos a Alcón Celestial con 66, así que buen exótico, buenos estados. Este es un 9 y pico, está muy bien la verdad. Tenemos Coraza Cráneos Infranqueable con 66. Muy buenos estados también, así que genial. Este exótico no lo uso tanto, pero sigue estando muy bien con estos estados. Y tenemos Corona de las Tempestades a 60. Este es buen exótico, pero los estados no me convencen tanto. En cuanto a armas, tenemos Extracción Enigmática con Momento Zen y Demoledor. Fría Negativa. Hasta Nunca. Séptimo Serafin. Susurro Ensordecedor. Confunda con Carga Automática. Por cierto, podéis pausar un momento para ver las ventajas. Voy a destacar solo las que merezca la pena destacar. Estas traen, déjame ver... No, no traen las que conmocionan, las que ciegan, las granadas cegadoras. Pero funda con Carga Automática está genial para cualquier lanzagranadas o lanzacohetes, así que está bien. Continuando, tenemos Guillotina. Top Espada. Si no la tienes, hazte con ella, con golpes implacables del filo torbellino. Sí. Está genial con Morpal también. Sigo esperando que me toque una de esas, pero ahí tenemos esta, que está genial. Y tercera Axioma con Mejora Deslizante y Arsenal Favorable. En cuanto a la Armadura, esta semana tenemos la de Breakdick para las tres clases. Y en cuanto a los estados, os recuerdo que todos cambian, pero para Cazadores tenemos Pecho a 64. Hay que destacarlo, está bastante bien. Tenemos el casco a 60, botas a 61 y los guantes, ya los visteis, a 61. Y para terminar tenemos a Halcón de Luna con Primer Disparo, está bien. Y finalmente, Historia del Hombre Muerto con Mira Instantánea. Y en cuanto a pruebas de Osiris, el mapa este fin de semana es guarida de gusanos, a menos que decidan hacer que cambie o que haya rotación, ¿vale? Este es el que tenemos ahora mismo. Y en cuanto a las recompensas, este fin de semana tenemos... Si quiere cargar... El fusil de fusión, remordimiento, inversión adepto experto si llegas al faro, suerte para eso. Tenemos la armadura, el fusil de fusión, la pistola, el automático, explorador, sniper y arrepentimiento de río. Suerte con ello, suerte con las recompensas. Checate los otros vídeos si no los has checado porque YouTube no los comparte, yo el rodillo no, está mal, pero, ¿sabes? Vosotros hacéis que esté bien si lo compartís y tal. Así que gracias por el apoyo, buen día, mejor fin de suscríbete si no lo estás, suerte en las pruebas de tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.